¿Qué es la gestión del cambio? 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 Enfrentar efectivamente desafíos y triunfos. La gestión del cambio tiene que ver con todo esto, con cómo voy convenciendo a la gente de tomar el riesgo de cambiar. Y uno de los temas importantes en cualquier metodología de gestión del cambio es celebrar los triunfos, celebrar cuando ya lo logramos y celebrar con las personas que al final son las que nos van a facilitar el cambio en la organización. Y por último, pues responder ágilmente a los cambios en el entorno de los negocios. En la medida que nuestra organización esté preparada para cambiar, podremos ejecutar más rápidamente, más exitosamente e inclusive más cambios dentro de la organización. Sin abusar de este último rumbo, porque también tenemos, cuando hablamos de gestión del cambio en las organizaciones, tenemos que considerar hasta dónde la organización aguanta tener cambios al mismo tiempo. Igual que en los proyectos, hasta dónde aguanta la organización tener tantos proyectos en paralelo, pues también la gestión del cambio tiene que medirse. Tenemos que saber en los colectivos que impactan mi proyecto, qué tantos cambios están sucediendo en esos colectivos. Hablando de la banca, para los que están, los participantes que trabajan en banca, pues sabemos que normalmente cuando implementamos algún nuevo proyecto, normalmente acaban pegándole a las sucursales. Y muchas veces perdemos de vista que en las sucursales al mismo tiempo les estamos metiendo 20 cosas diferentes. Al final en alguna fallarán. Entonces es muy importante ir midiendo cuántos cambios estoy manejando en los colectivos a los que el proyecto afecta y qué tantos colectivos soportan esos cambios. Y regresando al tema de la gente, un tema bien importante a considerar dentro de las buenas prácticas de la gestión del cambio, es que cuando hablemos con las personas, cuando hablemos con nuestros equipos de trabajo, no debemos, no debemos de hablar de las ventajas que ese cambio que va a tener para la organización o no de entrada. A la gente lo que le importa es cómo el cambio los va a afectar a ellos, no cómo el cambio va a afectar a la organización. El que la organización a partir de cambiar un sistema, de cambiar un proceso, vaya a tener muchos beneficios, pues bueno, será importante. Pero al final tenemos que entender siempre que lo que a la gente le interesa es qué tanto va a cambiarme a mí como persona este cambio, qué tanto me va a afectar. Es un cambio positivo, es un cambio que me va a generar más trabajo. O sea, eso es lo primero que tenemos que darle a la gente. Por eso es importante que siempre tengamos el tema de que tenemos que hablarlo con las personas y tener muy clarito cómo se va a ver afectada esa persona con el cambio, cómo voy a afectar su trabajo. Y después, entonces sí, le comento qué va a pasar en la organización y cuáles son los beneficios del cambio. Pero siempre entender, primero son las personas y primero es que ellos estén muy claritos de este cambio, cómo los va a afectar. Los seis componentes para armar una estrategia de cambio, al menos desde el modelo en el que yo estoy certificado, además es un modelo muy enfocado a las personas, por eso me gusta, es pues elegir un método o modelo de apoyo como tal, analizar la capacidad de adaptación, qué tanto la organización hoy, de acuerdo al pasado, de acuerdo a la experiencia que hemos tenido, ha soportado cambios en paralelo. Conecta la gestión de cambio con resultados de negocio. También el tener esa alineación en la estrategia de la organización, esa alineación en los indicadores desde el nivel directivo hasta el nivel operativo, tiene que estar relacionada con la gestión del cambio. Tenemos que informar cómo este cambio está relacionado con la estrategia de la organización, con las iniciativas de la organización y con los objetivos de la organización. El marketing es una iniciativa de cambio, es convencer a la gente, es comunicar a la gente de que el cambio es favorable, de que se va a tratar el cambio, todo esto me va a ayudar a facilitar las cosas. Si la gente le avisamos, ya que cambiamos el sistema, oye, por cierto, hay un sistema nuevo, el cambio se va a tardar muchísimo en verdaderamente producir los resultados esperados. Es muy importante que empecemos con un marketing de la iniciativa, pero desde el principio del proyecto, no ya que lo terminamos, porque incluso si empezamos desde el principio, podemos detectar ciertas cosas. Manejar la disrupción a tu favor. Hay un tema bien importante, la resistencia al cambio, hay que entender, la resistencia al cambio existe. La resistencia al cambio se gestiona, no la podemos desaparecer. Por eso hay que tenerla siempre muy clarita, identificar cuáles son los colectivos que pueden mostrar mayor resistencia al cambio, identificar por qué es que esos colectivos pueden presentar este problema con el cambio, para tratar de identificar cuáles serían las estrategias que manejaríamos. Y luego, pues, asegurar la continuidad del cambio. El cambio no se termina cuando pongo el sistema en producción, o cuando libero el nuevo proceso. El cambio se termina cuando, después de hacer eso, sigo haciendo un seguimiento, veo que la gente está utilizando el nuevo sistema, veo que la gente está siguiendo el nuevo proceso, me retroalimento para ver una vez que ya estamos productivos, qué opina la gente, cómo están viendo el cambio, si hay necesidades de reforzar capacitación, si hay necesidad de comunicar algunos otros temas, inclusive si el cambio en algún punto, hablando, por ejemplo, de procesos, pues resulta que algún paso por allí se nos escapó y está generando un problema. Entonces, no terminamos el día que subimos a producción. Hay que darle continuidad al tema, otra vez, con las personas. Este es el modelo que yo recomiendo, es el modelo sobre el que estoy certificado. Es un modelo muy interesante, sobre todo por lo que comento, de que tiene un enfoque hacia las personas, principalmente. La letra A nos habla de esa conciencia que tenemos que generar. Por lo tanto, la gente de gestión del cambio debe de entrar desde el principio en los proyectos, debe de entender de qué se trata el proyecto para poder generar ese plan de comunicación hacia la organización, hacia los colectivos impactados, donde estemos comunicando por qué es que necesitamos cambiar, por qué viene este cambio en la organización. La D que habla de una vez que la gente entiende por qué es que hay que cambiar, es importante generar ese deseo del cambio. Ya entendimos por qué se requiere el cambio, ahora vamos a motivar. ¿Cuáles van a ser los beneficios para la gente de este cambio? ¿Cuáles van a ser los beneficios para la organización? Comunicar mucho, de tal forma que la gente se meta en el cambio y generemos ese deseo de trabajar con él, de trabajar en ese cambio. Identificar la K de conocimiento, de knowledge, identificar cuáles son los conocimientos que debería de tener la gente para lo que se viene, para esta nueva forma de trabajo, para este nuevo sistema, para este nuevo proceso. La A viene de generar esas habilidades, mucho más relacionado con la parte de la formación. Esas habilidades que la gente necesita, que viene del conocimiento que debería de tener y capacitar a la gente sobre esas habilidades para que verdaderamente cuando el cambio esté dado, estemos operando como debe de ser. Y lo que comentábamos en el año anterior, la parte del reforzamiento. Tener un reforzamiento, ya el cambio es productivo, entonces tendríamos que ver si se está utilizando. A veces nos pasa, los que estamos metidos en los sistemas, si el sistema anterior no se cerró, muchas veces la gente va a seguir operando por ahí o seguirá operando con su Excel y después de su Excel, pues ya nada más utilizará el sistema nuevo para vaciar la información que sigue generando en su Excel. Entonces, es muy importante que hagamos este reforzamiento donde pudiéramos detectar necesidades de reforzar a nivel de capacitación, donde podríamos detectar algunas cosas de la definición que no fueron muy buenas y tomar las acciones. Al final siempre debemos de tener identificar qué gaps tenemos contra lo esperado y tomar acciones, hacer un plan de acción para allá en la parte de reforzamiento poder solventar ese gap que está estando entre lo esperado y lo que realmente se está utilizando el nuevo proceso, el nuevo sistema. Este es un modelo, perdón, me regreso un poquito nada más, es un modelo desarrollado por una empresa que se llama PROSI, es P-R-O-S-I, una empresa de Estados Unidos y es una de las empresas más importantes en la gestión del cambio, inclusive comentarles es que ya se está empezando a armar un Project Change Management Institute en los Estados Unidos, así como hay un Project Management, también está ya ahora en Orlando en el mes de marzo, ya hubo la segunda reunión anual de profesionales en Change Management, las mejores prácticas de Change Management lo están tomando para armar también ese libro de prácticas de Change Management y ya para este año se van a liberar los documentos sobre mejores prácticas y pues ya podríamos los que estén interesados buscar una certificación como Change Management Professional e inclusive van a tener un modelo enfocado en las empresas con las cuales para los que conocen CMMI resonará familiar, pues vamos a tener vamos a tener niveles de madurez en las organizaciones para ver en dónde se encuentra cada organización con respecto a las prácticas de gestión del cambio. Entonces, si a algunos les interesa el año que entra la reunión anual de Change Management es en Las Vegas, no tengo muy claro la fecha exacta, pero pues solo hay que buscar el ACPM de la Association of Change Management Professionals y ahí seguramente encuentran las fechas. Yo tuve la oportunidad de participar este año y la verdad que hay temas muy interesantes, pláticas muy interesantes que se van dando en esta reunión. Bueno, pues vamos a dar una pasada a cada uno de los puntos que mencionábamos un poquito más a detalle. Deseamos de analizar la capacidad de adaptación. Esto se identifica con la mayoría de las personas que trabajan en una organización. qué tan abiertas están, qué tanto responden constructivamente a los cambios en la organización y en su entorno personal. Y esto sí depende de la persona, es cierto, pero también depende de la organización y de esa comunicación que hace la organización sobre las necesidades de cambiar. La gente acepta los cambios y buscan las posibilidades y oportunidades de desarrollarse personal y profesionalmente. todo cambio puede tener dos puntos de vista. Lo podemos ver como un riesgo y también lo podemos ver como una oportunidad. Lo que tenemos que generar en nuestras organizaciones, en las personas, es que los cambios los vean como esas oportunidades y no como riesgos, como el riesgo para su trabajo, como el riesgo para seguir laborando y seguir en suelo, etcétera, sino como una oportunidad de crecer y aprender más cosas. Se apoyan y promueven nuevos planes y procesos a partir de todo esto que hemos comentado y encuentran o elaboran soluciones nuevas para mejorar las estrategias. Una organización que sabe trabajar los cambios, las personas que están que ya saben vivir los cambios, seguramente es una fuente de ideas importantísima para futuros cambios. El problema que tenemos es cuando los cambios son malos, cuando hacemos una pobre gestión del cambio, la gente se asusta y entonces cuando les avisamos que ahí viene el siguiente proyecto para cambiar la otra parte del sistema, lo único que logramos es estresar a la organización en la medida que la gente está convencida, está contenta y entiende que los cambios en la organización si se planean, si se hacen del conocimiento de todo el mundo, ellos mismos van a aportarnos. Entonces ahí vamos a tener una fuente importante de nuevas estrategias, por ejemplo, de gestión del cambio, nuevas formas de comunicar, nuevas formas de capacitar. Sobreconectar la gestión del cambio con resultados del negocio. La gestión del cambio es un proceso, eso es lo importante, la gestión del cambio es un proceso que tiene ciertas actividades que deberían de estar dentro de nuestro plan de trabajo del proyecto. Es un proceso importante para la gestión del negocio y la recuperación durante un desastre. Acá yéndonos un poquito posiblemente a la parte de los cambios en general, hablando de un cambio que por ejemplo nos pueda hablar de una infraestructura, cambios en infraestructura, cambios importantes en nuestros sistemas y solamente tratando de relacionarlo con lo que puede suceder en la organización, pues es muy similar. En la medida que yo no controlo los cambios en mi infraestructura, pues puedo tener problemas bastante importantes. El gestionar los cambios en ese nivel me ayuda a evitar problemas potenciales, a identificar riesgos, a hacer los cambios en el mejor momento, a tener involucrada a la gente que debe de estar involucrada con el cambio que se va a dar. Entonces, esto es llevarlo un poquito a la organización. Lo mismo pasa con las personas. En la medida que el cambio no está bien planificado, que no está informado quien debe de estar informado, el cambio va a ser un desastre. Entonces, esta lámina trata de representar un poquito eso. Lo mismo pasa en un ámbito que en el otro. En uno estamos hablando posiblemente de fierros, pero es peor en el caso de las personas. Los fierros los podemos arreglar, el programa lo podemos arreglar, pero en las personas el tema del convencimiento pues cuesta mucho más. Entonces, un poquito asemejarlo a la parte de los cambios cuando hablamos temas de infraestructura o a la gestión de cambios en ese sentido. Puntos importantes, uno de los mayores temores en los negocios cuando se van a implementar cambios son los riesgos de interrumpir y alentar la productividad para un lado como el otro. Cuando yo cambio algo en mi organización tenemos una curva de aprendizaje, tenemos una liberación como tal de las cosas y si ya logramos pasar esa curva de aprendizaje pues de todas meras la productividad sí se va a ver disminuida. Lo que queremos es que sea disminuida en lo menos posible. Tratar de que verdaderamente pareciera que no sucedió nada y la productividad no solamente no baje sino que se dispare de acá las expectativas del cambio. Una gestión adecuada del cambio dentro de tu organización te puede ayudar a reducir los incidentes que afecten a la eficiencia y te ayuda a mantener la productividad de la empresa. Un cambio mal gestionado me va a implicar dudas de la gente, muchas llamadas al call center o al centro de sorte o sea vamos a colapsar inclusive pudiéramos colapsar los medios de soporte que pudiéramos tener en nuestras organizaciones. Si el cambio no se gestionó correctamente vamos a tener muchos problemas muchas dudas mucho nerviosismo en todos los niveles de la organización. Al administrar a tus empleados con éxito a través del proceso de cambio puedes infundir confianza en que el próximo cambio a realizar se hará de manera eficiente. la historia de cambios en nuestras organizaciones cuesta mucho trabajo que la gente la olvide. En la medida que vayamos manejando ya la gestión del cambio como parte de las actividades naturales de cualquiera de nuestros proyectos será que la gente empieza a vivir los cambios de otra forma. Será que la gente empiece a ser más productiva que los acepte que el temor a ese cambio que la resistencia al cambio cada vez vaya siendo menor cada vez vaya estando mucho más focalizada. Insisto la resistencia al cambio siempre va a existir pero en la medida que identifiquemos cuáles son los colectivos cuando hablo colectivo me refiero a los grupos funcionales en las organizaciones un cambio seguramente tendrá mayor afectación en un cierto colectivo que en otro. Regresándome otra vez a un ejemplo de banca pues si yo cambio el sistema de contratación de tarjeta de crédito pues el colectivo más impactado será la red de sucursales y seguramente el volumen de gente que tenemos en la red de sucursales pues será más importante que el grupo de personas que está como tal en el área operativa de tarjeta de crédito los colectivos son en cuanto al volumen totalmente distintos por lo tanto la gestión del cambio enfocada en sucursales será distinta que la gestión del cambio enfocada en el área de tarjeta de crédito que tendrá 10, 15 personas seguramente entonces el esfuerzo de formación el esfuerzo de comunicación será distinto en un caso o en otro y por otro lado el impacto que el cambio genera en mi trabajo pues también tendrá que ser tratado si de pronto en la sucursal el cambio únicamente afectó un par de datos en el flujo que ya teníamos pues no es un impacto tan grave pero resulta que al del área central si le cambié muchísimo la forma de trabajo entonces si se fijan en un lado tengo un volumen de personas afectadas por el cambio sí pero el impacto del cambio no es tan alto sin embargo en un área central donde lo de personas es menor el volumen es menor pero el impacto es mayor entonces todo eso lo tengo que ir revisando para definir bien bien mi estrategia de cambio sobre el marketing la difusión es importantísima antes del cambio durante la ejecución de las actividades del proceso de cambio y después del cambio por lo que se recomienda desarrollar mensajes desarrollar historias convincentes del cambio a adoptar que otras empresas lo han hecho como lo han hecho este los beneficios que tuvieron esas organizaciones garantizar un mensaje claro eso es también muy muy importante que tenga sentido para las personas es un retrato de un proceso de comunicación y de escucha profunda que tengo que lograr en las personas para garantizar el compromiso y la convicción de todos del apoyo a ese cambio los mensajes deben ser únicos es decir generados de tu empresa no copiados que no suene que están esos mensajes están hablados o vienen de otras organizaciones un tema importante aquí en la difusión hablando otra vez de mejores prácticas de gestión del cambio en las organizaciones las personas y todo esto de estudios estadísticos que hizo PROSI cuando 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 el cambio afecta organizacionalmente es un impacto en la organización este quien quien la gente prefiere que le comunique de qué se trata el cambio son los esponsos los esponsos principales en la organización es decir estamos hablando de niveles directivos altos cuando cuando a mí me va a afectar algo o la organización va a ser afectada quiero que me lo diga el director general o quiero que me lo diga un director general adjudo o o quiero que me lo diga este un nivel alto y y cuando cuando el el tema va más enfocado a a la persona y cómo va a afectar mi trabajo la gente prefiere que se lo diga su jefe directo no sé si me escuchan parece que por ahí no se escuchaba bien ya acerqué un poquito más el micrófono de acuerdo perfecto gracias este comentaba entonces ese es un tema importante porque el sponsor es una es una figura crítica en la gestión del cambio el el punto número uno estadísticamente a nivel mundial de éxito de un proyecto es un sponsor visible y activo eso es importantísimo y y de nuevo reforzando el cómo afecta el cambio a la organización la gente prefiere que se lo diga ese sponsor ese director general ese director de área esa persona de alto nivel y cómo va a afectar mi trabajo la gente prefiere que se lo diga su jefe directo para que lo consideremos en en nuestros proyectos y y ojo con el tema del sponsor tenemos que buscar un muy buen sponsor tenemos el sponsor tiene que estar visible el sponsor no puede aparecer nada más el el día que se lanza el proyecto el día del kick off del proyecto no el sponsor tiene que aparecer en varios momentos del proyecto tiene que aparecer posiblemente mandando algunos comunicados este felicitando algunos logros del proyecto informando sobre el avance del proyecto a la organización teniendo algunas reuniones donde el mismo presente los avances entonces el sponsor es una figura importantísima dentro de de todo proceso de cambio el marketing debe incluir convencimiento para dejar de aferrarse al pasado esto lo logramos en función de de eso de que la gente identifique cómo los va a afectar el cambio y cómo se va a ver beneficiada la persona y después cómo se va a ver beneficiada la organización motivar para que la gente inicie sus rituales de transición dejar el pasado y celebrar el futuro y ¿cómo motivo? pues bueno hay que vender esos beneficios hay que saber vender esos beneficios hay proyectos más difíciles y hay otros menos difíciles hablando de gestión del cambio de pronto los que estamos en la tecnología pues resulta que metemos un nuevo sistema donde el beneficio es meramente tecnológico pero es un sistema más para la para la red de sucosales o para los usuarios tal y cómo le vendes cómo cómo lograr que te te compren los beneficios del sistema cuando realmente el beneficio es tecnológico entonces hay que hacer un muy buen análisis de ese tipo de cosas los cambios pueden tener impactos positivos y negativos y entonces tratar de vender más los cambios positivos y manejar mejor los cambios negativos a través de las reacciones ante el marketing se puede identificar qué apoyo se le puede dar a los miembros del proyecto o de la empresa para desarrollar nuevas habilidades y o acepten los cambios a mí una estrategia que me ha funcionado o proyectos donde yo he participado que ha funcionado bien es siempre en las organizaciones hay personas que son muy fácilmente los podemos tomar como agentes del cambio gente que tiene una buena reputación gente gente a la que a la que las demás personas escuchan si esa es una una estrategia por ejemplo como para facilitar el cambio tener esos agentes del cambio de nuestro lado este que ellos sean los primeros que se enteren que nos compren las cosas y seguramente ahí tenemos ya una derrama en nuestra organización de convencer de buenas ideas de positivismo como esa estrategia que comento pues cada uno puede tener la suya pero es importante eso esas reacciones que vayamos viendo en la gente hay que tener alguien que sea capaz de decirnos oye está pasando esto cuidado por este lado entonces hay que estar muy pendientes de las reacciones que va teniendo la gente desde el inicio del proyecto ante los comunicados que vamos generando hay dos componentes para una estrategia una visión razonablemente clara de como los irá el futuro si no tenemos una visión así coherente que compartamos y que la gente entienda y sienta van a encontrar un propósito al cambio no van a ir junto con nosotros y las personas tienen que acompañar el cambio para que este sea exitoso dar un sentido de urgencia positivo ya tenemos un plan de trabajo ya 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 están las fechas pero pero por qué y para qué y cuál va a ser el beneficio de salir en tres meses sino en seis sigue siendo parte de ese plan de comunicación sigue siendo parte de ese plan de formación digamos que los entregables principales que deberíamos de generar de un análisis del cambio desde el punto de vista gestión del cambio va a ser un plan de formación y va a ser un plan de comunicación el plan de comunicación lógicamente debería de iniciar desde el principio del proyecto desde que alguien se da cuenta que hay que hacer un cambio en la organización desde ahí deberíamos de empezar a identificar qué son las cosas que debemos de comunicar para que de esa manera vayamos vayamos generando ese deseo de cambio y por lo tanto este sentido de urgencia positivo el manejo de la resistencia al cambio propiciar un ambiente para que se manifieste la resistencia debemos de propiciar este ambiente para que la gente nos diga qué es lo que les genera este cambio qué conflictos van a tener en dónde no están de acuerdos con el cambio que interactuemos con ese grupo y que se genere una energía creativa para ver cómo sí o sea aquí lo importante es llevar a estos grupos una vez que hicimos este análisis con las personas que al final van a ser las que van a disfrutar o sufrir dependiendo cómo lo manejemos el cambio es que vamos a tener claramente cuál es la resistencia al cambio otra vez en qué colectivos voy a tener mayor resistencia al cambio por el tipo de cambio que es en la medida que yo detecte dónde va a ser la mayor resistencia al cambio es que la voy a poder gestionar es que voy a poder trabajar sobre ella llámese con el plan de comunicación o llámese con temas de formación o con reuniones de información o en fin otra vez aquí hay muchas formas hay muchas estrategias que podemos implementar pero tenemos que tener muy muy clarito esto la resistencia al cambio va a existir no no podemos desaparecerla no podemos no considerarla lo que tenemos que hacer con la resistencia es gestionarla tener una fuente valiosa de retroalimentación aprendizaje organizacional y energía movilizadora en cualquier estrategia que tomemos estar cerca de la gente entender por dónde van las cosas por dónde están generándose los problemas si la formación está siendo lo que debe de ser si los comunicados están siendo claros para la gente si los están entendiendo bien entonces no sólo es generar ese plan de comunicación y ese plan de formación sino también es definir cuáles van a ser los medios de retroalimentación cómo vamos a saber si el comunicado está siendo claro para la gente cómo vamos a saber si una vez que están capacitados ya verdaderamente van a sacar provecho del nuevo sistema o van a utilizar perfectamente bien el nuevo proceso o van a saber reaccionar ante una cierta situación que implique el cambio para asegurar la continuidad del cambio debe existir una sesión entre el refuerzo y el progreso real demostrado debemos de tener un sistema de rendición de cuentas para forzar el cambio debemos de hacer reconocimiento debemos de reforzar la capacitación y debemos de celebrar los logros insisto el proyecto no se termina cuando subo a producción no se termina cuando libero publico el nuevo proceso tenemos que ver si verdaderamente se cumplió el objetivo si verdaderamente la gente está utilizando las nuevas herramientas o está siguiendo el nuevo proceso debemos de reconocer debemos de reconocer que lo logramos debemos de ver si tenemos que reforzar la capacitación si tenemos que reforzar los comunicados hacer una buena celebración de los logros mucho con el tema del sponsor que hablamos actualmente posiblemente otra estrategia siempre es capacitar a la gente que tiene personal a su cargo sobre el manejo del cambio o sea que ellos sepan también la metodología que ellos sepan tratar ese conocimiento ese deseo esas habilidades del cambio para que aunque no todos sean esos agentes del cambio que manejamos que son personas que pueden influir mucho en las organizaciones los jefes también sepan gestionar el cambio para que logremos este logro del proyecto contar con un sistema de medición y evolución que permita ver los avances claves del cambio que al final tiene que ver con los indicadores que deben de resultar del cambio ver como se avanza hacia la meta y se advierten las transformaciones en las personas y en los procesos de la organización nos anima y representa nuestro ánimo para continuar con este empeño reto a la alimentación como vio la gente del cambio y reflejen aspectos positivos respecto punto unidad habrá mayor compromiso con el cambio permitiendo que todos los que participan sientan la idea de continuar apoyando la iniciativa y no solo eso sino también las futuras iniciativas insisto el equivocarnos en un proyecto el no haber hecho una buena gestión del cambio va a tener sus repercusiones en ese proyecto si pero no se acaban allí van a tener repercusiones en el siguiente proyecto la gente ya va a estar asustada ya va a estar temerosa de que venga otro proyecto y sufran lo que sufrieron en el mismo proyecto con lo cual si teníamos resistencia al cambio se nos va a duplicar un mensaje usted no es víctima del cambio cambiar implica decisiones personales y las acciones y las acciones que llevan tendrán un impacto directo en el resultado que usted experimenta ese es un tema que de pronto nos gusta ser víctimas y en todos sentidos a veces decimos es que yo soy la víctima en este tema en el trabajo soy la víctima y no la realidad es que no somos víctimas hay un tema muy importante que tenemos que entender y es que somos cómplices en estos temas en la medida que tú no retroalimentas que tú no participas que tú no convences a otros que tú no apoyas realmente está siendo un cómplice de que las cosas no funcionen está siendo un cómplice de que las cosas fallen tenemos que dejar de ser esas víctimas y que la gente realmente compre las cosas que entienda por qué tienen que ser y que cada vez tengamos más agentes del cambio y que el siguiente proyecto no sea mucho más fácil y que la organización cada vez sea capaz de cambiar más rápido y que la organización sea capaz de soportar más cambios al mismo tiempo la actualidad nos lleva a eso en la actualidad las organizaciones están teniendo que hacer cambios cada vez más rápidos y cada vez más reaccionando a los mercados ya que sean nacionales extranjeros a la competencia entonces el empezar a manejar en nuestras organizaciones un proceso de gestión del cambio formal es muy muy importante en la situación en la que vivimos actualmente en nuestro país por ejemplo pero la realidad es que incluso a nivel internacional pues por mi parte sería eso el webinar espero haber aportado algunos temas que les resulten interesantes pero sobre todo que empiecen a buscar un poquito de temas sobre metodologías de gestión del cambio sobre mejores prácticas de gestión del cambio y cada vez utilicemos más actividades dentro de nuestros programas de trabajo dentro de nuestros planes de trabajo tengamos muy clarito qué cosas qué actividades tienen que ver con esa gestión del cambio cómo tenemos que ir analizando cómo tenemos que ir gestionando la resistencia al cambio etcétera etcétera por acá está de nuevo mi correo si les interesa un poquito más de información un poquito más de detalle con mucho gusto si me hacen llegar un mail a este correo les estaría regresando un documento que seguramente les va a ayudar y pues por mi parte sería sería todo creo que pasamos a la fase de preguntas yo los si estás por allí ah ok ya ¿cuáles otras metodologías de gestión del cambio existen? mira como tal hoy no hay un nombre de una metodología de gestión del cambio más te vas a encontrar empresas que por sí han desarrollado sus propias metodologías entonces vas a encontrar más bien eso algunas empresas que tienen su propia metodología hay por ahí alguna empresa por ejemplo que basa su metodología de gestión del cambio en el tema de design thinking que pues los que han escuchado un poquito del design thinking es un tema que nos hace buscar nuevas formas de hacer las cosas entonces realmente vas a encontrar eso empresas en Canadá en Canadá hay varias empresas importantes se los incluyo las empresas ahorita no recuerdo muchos nombres la que les mencioné PROSI definitivamente si se los comentó es de las más importantes la metodología desarrollada por PROSI es ha sido considerada para las buenas prácticas que el ACPM va a publicar una otra pregunta me está por ahí poniendo alguna otra hay cursos de metodología del cambio para la certificación si si hay si hay cursos pero pero actualmente en México no cursos de certificación este actualmente en Estados Unidos por estas por estas empresas que comento PROSI da certificaciones en Estados Unidos en todo el país dan cursos en varios puntos de los Estados Unidos pero en México no en México todavía no hay ninguna empresa que certifique como tal formación sí pero pero certificaciones todavía no pero por ahí otra pregunta dice igual pero la certificación de PMX y metodologías bueno sí pero son de empresa todavía la certificación por parte del AC A A de Andrés C de casa P de Pedro M de de mamá el ACPM está en septiembre estará liberando ya el tema de las certificaciones en el caso de nuestra organización estamos tratando de traernos precisamente la certificación a México para poder certificar desde profesionales sobre de chain management en México todavía no se está manejando la gestión del cambio sí muchas empresas están considerando la gestión del cambio lógicamente pues bueno las grandes consultoras como Accenture pues sí tienen sí tienen ya por allí ya tienen alguna metodología como tal pero la realidad es que a nivel de organizaciones son pocas las que tienen un área de gestión del cambio o que al menos ya tienen dentro de su de su proceso de planeación de proyectos imbuidas actividades relacionadas con la gestión del cambio es muy poco lo que en México yo creo que la gestión del cambio en México es una oportunidad que tenemos nosotros como para especializar un poquillo más y sumarle a nuestra experiencia un este pues sí un certificado posiblemente pero más que nada el aportar el sentido a la organización con temas que van a apoyar en lograr el éxito del proyecto no sé si hay alguna otra pregunta hay una más por acá quien debe de manejar la gestión del cambio debe existir un puesto específico o hasta un área la verdad es que hay varios esquemas no puede ser que haya un área que sea la responsable de la gestión del cambio puede ser que sea una función que se lleve estadísticamente la función de gestión del cambio en las organizaciones que tienen como tal gestión del cambio está dentro del área de Project Management está dentro de la PMO en la mayoría de las organizaciones que ya tienen gestión del cambio si hay organizaciones que tienen ya como tal un área de gestión del cambio ¿de qué depende irse a un lado o al otro? pues mira en una organización que saben que van a tener cambios demasiado seguido que van a tener muchos cambios al mismo tiempo pues definitivamente si sería conveniente tener un área dedicada al tema cuando no tengo tantos cambios pues posiblemente pudiera yo funcionar con un proceso dentro de la planeación de proyectos y estar gestionado por el Project Manager pero son esquemas son esquemas que van funcionando inclusive a nivel de tener si un área de gestión del cambio ahí también tienes esquemas puede ser que que tú le des soporte a los proyectos puede ser que esa área ponga una persona o un grupo de personas dependiendo del tamaño del proyecto dentro del proyecto en fin que hay hay varias formas de atacar los proyectos ¿Quién debería de certificarse en gestión del cambio? pues pues este pues la realidad es que un PM pues definitivamente un líder de proyecto pero pero yo les diría que que todo aquel que en algún momento va va a participar en un cambio pudiera tener una certificación un director de área sería muy importante que de pronto pudiera certificarse hoy hoy está mucho más enfocado el tema de la certificación de gestión del cambio sobre todo a project managers y a líderes de proyecto el tema está muy 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 ahí pero pero bueno eso no quita que otros perfiles sería interesante que se certificaran pero definitivamente de acuerdo a cómo está hoy los modelos de gestión del cambio en el mundo pues si son los project managers y líderes de proyecto que están que están este están certificándose otra pregunta por ahí que dice ETIL maneja un cambio de gestión de cambio se recomendaría profundamente este framework o buscar uno externo ETIL la parte de gestión del cambio que maneja pues está muy muy enfocado más bien en la parte del cambio el cambio en la infraestructura hablando de un cambio en el sistema un cambio en la en la infraestructura como tal en los fierros etcétera entonces digamos que la gestión del cambio de la que hemos hablado más hoy tiene que ver más con el componente de las personas con con cómo cómo tengo que trabajar con las personas para lograr cambios este exitosos lógicamente la parte de ETIL que maneja de gestión del cambio pues va relacionada no este es el cambio que va a suceder pero a nivel más físico por decirlo de alguna manera entonces son dos yo lo veo como dos temas diferentes complementarios alguna otra duda bueno pues muchas gracias a todos gracias por su creo que hay una pregunta más Juan si claro quien va a traer la certificación a a México este pues pues híjole va a sonar va a sonar a comercial pero en eso en eso estoy precisamente ya estuve con el comité de la asociación en esta visita a Orlando este año y estoy tratando precisamente de crear el capítulo México que ese es un tema importante de pronto de pronto a todos los que estén interesados yo yo estoy en mi objetivo en este año es que creemos el capítulo México este de la asociación de gestión de profesionales de gestión del cambio que ese es el primer paso este para que nos consideren y entonces si poder traer la certificación a México seguramente pues bueno más adelante habrá otras empresas pero al menos como saben en este tipo de modelos lo primero que te que te piden es que ya haya un número importante de personas interesadas en la certificación entonces este pues seguramente por por temas de por medios de redes como sería Linkedin como sería Facebook etcétera empezaremos a hacer este año ahí algo de ruidito para que todos aquellos interesados se empiecen a a dar de alta como parte del capítulo y entonces si podamos traernos a México ya la certificación que insisto va a ser tanto a personas como a empresas de acuerdo con lo de México First si me parece me parece buena idea gracias muy bien una alguna persona que tenga alguna duda no sé ok bueno pues muchas gracias a todos gracias por su participación y gracias a ti Juan por la presentación les comento que este webinar fue grabado y lo vamos a publicar en el portal de campus y en SGVoz los invitamos a participar el próximo miércoles a las 2 de la tarde vamos a tener como tema gestión de proyectos para el próximo miércoles entonces los invitamos a que se conecten muchas gracias y buen provecho y a las 2 de la tarde que se conectan a las 3 de la tarde a las 3 de la tarde Gracias.